Hola, ¿qué tal? Les habla el chef Ricardo Muñoz y hoy vamos a hacer una sopa de lentejas con piña. Esta sopa de lentejas es muy particular porque bien puede servir como una entrada en la comida o también como un plato fuerte, especialmente si queremos hacer una comida vegetariana. Vamos a prender a fuego alto y vamos a necesitar aproximadamente 2 litros de agua. Después de esto vamos a añadir las lentejas, cebolla, ajo, sal y azúcar. Ahora mezclamos, lo vamos a colocar esto a fuego fuerte y lo vamos a tapar. Tan pronto hierva, vamos a bajar a fuego lento y lo vamos a dejar por un espacio de una hora. Ya la lenteja se ha cocinado, entonces en este momento vamos a añadir agua caliente, 2 tazas más y ahora vamos a añadir 3 tomates maduros, piña fresca, 4 tazas y cilantro o perejil picado. Lo mezclamos y por último, pero no menos importante, el plátano macho. Simplemente nos vamos a deshacer de los extremos y después todo el plátano tal cual lo vamos a rebanar aproximadamente de un centímetro de grueso y así con todo y piel lo vamos a poner a la sopa. En el momento que el plátano se coma no necesita pelarse, la piel cocida es totalmente comestible. Esta piel pues tiene mucha fibra que le va a servir a nuestro organismo para ayudar a digerir todos los alimentos. Y vamos a dejar que la cocción continúe por 30 minutos más. Y vean cómo están deliciosos los trozos de piña, el plátano y estamos listos para servir. Si esto lo recalientan para mañana va a estar más espeso y más oscuro, pero esto no demerita en nada la sopa. Muy aquí entre nos, a mí me gusta más la sopa del día después que la sopa del mismo día. Y se conserva muchos días en el refrigerador. Si acaso lo único que tendrán que hacer es ponerle un poco más de agua porque naturalmente la sopa se va espesando. Vamos a ponerle para hacerlo más agradable una hojita de perejil con el mismo perejil que hicimos la sopa. Y estamos listos para disfrutar una deliciosa sopa que bien puede ser el inicio de una comida o por otro lado también puede ser un plato fuerte especialmente si estamos buscando comer algo vegetariano. ¿Cuál sería el complemento de esto? Tal vez un arroz blanco. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!